y pasa a constituirse en un régimen autoritario de claro corte fascista. Chávez y sus cómplices sigue equivocándose con el pueblo porque usted pretende mandar a espaldas de él. Los venezolanos somos especialmente de nuestra moral. La violación del derecho a la libertad que usted ordena y realiza en forma reiterada obliga a la violación de los venezolanos. Le pide tregua a las mujeres y hombres que pasan trabajo en estos momentos para poder llevar a su casa y rancho lo elemental para sobrevivir. Le pide tregua a los marinos mercantes y sus familiares quienes han sido atropellados y dejados vilmente violando los marinos. ...espaldar el abordaje de los barrios... ...baraguana. Estamos seguros que los amplios sectores democráticos de las Fuerzas Armadas Nacional no respaldan una acción que compromete el honor y el prestigio de la institución armada. ...que nada ni nadie podría arrancarnos. La Navidad está en el momento de cada venezolano, el niño redentor no nos abandona, él es Dios de todos nosotros, sin distinción alguna, todos somos hijos de Dios. Barina, marcha de la Santa Antorcha a las 7 de la noche y gran cacerolazo barinés, concentración en la avenida Marquito frente a Farmatodo. Actividades programadas para mañana 24 de diciembre, a lo largo y ancho del territorio nacional y a las 5 de la tarde, todos juntos a orar en la palabra. En Caracas, distribuidora Altamira, dirigida por varios sacerdotes en comunión con el pueblo de Venezuela por la paz. La elección electoral se ha tomado una decisión. El doctor César Gaviria, quien señaló entonces que la mesa va a salir de vacaciones, se van a volver a reunir el próximo jueves a partir... ...a sonar nuestras cacerolas. En ese sentido, el pueblo está convencido de que será un cacerazo, un cacerolazo inolvidable para el pueblo venezolano, mañana a las 12. Venezolanos, estamos en Navidad, días de unión, reconciliación, reflexión y de mucho recogimiento espiritual. La celebración de la Navidad, del Hijo de Dios, de especial significación. Pero la Navidad no nos hace desfallecer, al contrario, nos brinda entereza, coraje y más unión en torno a una meta que nos hemos propuesto. Lograr al más corto plazo posible la salida de Chávez y la celebración inmediata de elecciones libres y transparentes. Estamos restiados, seguimos restiados, con una Venezuela democrática y libre. Ni un paso atrás, el paro continúa. Queremos informar también que una vez concluida la intervención del compañero Fernández y los Fernández, mejor dicho, los Fernández, vamos a, tenemos acá la presencia de un grupo de deportistas, de gente de nuestro pueblo, glorias del deporte nacional, que vienen a pronunciarse en el día de hoy, frente al país, frente a la Cámara. Sobre la inquietud y la preocupación que tienen los sectores de demócratas, de los deportistas de este país, por la crisis que estamos viviendo. Igualmente, una asamblea de mujeres... ...desde un día después de iniciado el paro, cuando se convirtió en... ...igual que ayer, la producción de crudo está cerrada, los niveles de gas están en los mínimos, y quisiéramos señalar que debido a la torpeza, y a lo que nosotros hemos venido indicando insistentemente, de que las personas que se están nombrando para ocupar las responsabilidades de operar la industria petrolera, no lo hacen correctamente. Me voy a permitir citarle un par de ejemplos. Si no lo conocen suficientemente, ya lo conocerán. Ahora, podríamos decir entonces que Carlos Ortega en un momento fue patrono en Petróleos de Venezuela, porque apareció... ¡El minuto de risa!